bienvenidos campeones a un vídeo más un día con el cham ahora estamos dejando la paz y vamos rumbo a los cabos así que vamos a dejar aquí unas imágenes del lugar donde nos quedamos aquí está la fraccionamiento vamos entrando apenas al lugar la privadita y les voy a dejar unas tomas de la casita que la verdad a mí me encantó no 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 ¡Gracias! 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 Pues ahí está, Capri, el recorrido de la casa. Espero que les haya encantado a mí. Les voy a repetir, quedé fascinado. Se los recomiendo. ¿Qué tal está, Capri? Pues ya estamos aquí en Cabos. Después de dos horas de camino, algo de calor. Por fin hemos llegado aquí. Estamos con Ia, que es la princesa de Papiá. Ya estamos aquí instalados. Ya dejamos mochilonas. Y pues nada, listos para ir a descubrir. ¡Casi su cumpleaños! Y casi su cumpleaños también de esta princesa. ¡Mañana! Sí. Bueno, entonces vamos a ir aquí a conocer los cabos. Estamos ya a comer. Y pues vamos a ver Rosa, a ver cómo nos va aquí. ¡Vámosle! A darle. ¡Chao! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Pues ya estamos, ya llegamos. ¿Cómo estamos? Es todo, jefe. Gracias, gracias. Es que ¿por qué no batalla la salida? Ah, ok. Perfecto. No, está bien. Ok. Pues ya, como pueden ver, ya llegamos al primer lugar. Es Mariscos, el toro güero. Que me lo recomendaron mi camarada, Manuel, allá de Tijuana. Que es mi barber que me corta el pelo. Saluditos, chao. ¿Cómo estamos aquí el 100? Agarrando sus recomendaciones. Y pues aquí estamos. En el primer negocio. Así que vamos a ver cómo nos va. ¡Qué chulada! ¿Qué onda güero? ¿Listo para comer o qué? Listo, chao. ¡Chao! ¡Salud! ¡Salud! ¡Todo yo, Andy! ¡Dame un puñitazo! ¡Jajaja! Es que también quiere. Vamos a entrar. A ver, bebe. ¡Yeliz! ¡Yay! La más chiqueada de aquí. Vamos a comer. ¿Qué hacen ahorita? ¡Gener! ¡La más chiqueada de aquí! ¿Qué hacen ahorita? ¡GHAOL! ¿Ya está bien! No permite. No permite ahí. ¡Vamos... Rara송 68 sentenced a.... II 1989 No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¡Qué rico! ¡Eso, mamona! ¡Qué rico! Mira qué tal sabe. Yo me pedí una orden de taquitos de camarón capeado y ya tengo días queriendo probarlos. ¿Estaban los mismos? ¿Estaban los mismos? ¿Ya lo comiste? Así fue como con un plato, Raza. Bien full quedé. Ya llegamos aquí saliendo del Toro Güero. La verdad no fue muy bien. Estuvo súper delicioso. Recomendado lugar y más la torre. La torre, la neta se la rifan a 100. Ya llegamos aquí a la zona turística de Los Cabos. Vamos a conocer, a cotorrear y a pasear un rato, Raza. A ver lo que venimos diciendo. ¿Lista? Sí. Sí, ahorita que ve como no, ahorita vamos a caminar un ratito. Ahorita regresamos. ¿Lista para caminar? ¿A bajar? ¿A bajar la comida? ¿Y ahí VIP? Sí. Estamos a punto de agarrar el tour del barco con el fondo de cristal. A ver cómo nos va. Estamos súper emocionados. ¿Listos para ver los pescados? Sí. Buen trabajo. ¿De aquí nos vamos? No, 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 no. ¿Quién es su papá? Acá estoy. El barón este. Bernabas. Bernabas. Así trae la barba verde. A ver, a ver el agua, Gael. Mira. A ver, a ver el agua. Se aguita la balomía que usa el pie, pero pues es una forma mejor. A ver, la mamá. No, madre. Mírame a los ojos, y le. Es una seguridad inmensa. El agua es useless. Le pido la balomía. Mira, bien armado, ¿eh? Espera, espera. Te voy a enseñar cómo se ponen los desales. Espera, espera, espera. Espera, yo primero me siento. Gracias, te hicieron. El comedó, chico. Sí, sí sabe. Bien armado. ¿Y tú sabes o no sabes? ¿Sí sabes? No, no quiero ponerme un apretado. A su mero y guacha. ¿Qué? Estamos listos. Estos son los dos de clear votes, ¿ok? Entonces, en inglés tú, ¿no? Háblame, échale, échale, suéltate, suéltate, suéltate todo. Hey, güey, nunca fui a una princesa de inglés, ahora quiero hablar inglés. Yo soy mexicano, ¿sabes? Yo soy bronquita y todo en mi familia, también. Así que el presidente de Cali es mi gran curanta. Tengo una mata de mangos, dos grandísimos, ¿no? Y los sweet mangos. Aquí, carnal, las pitallas y los mangos, the better. Si les gustan, breve, neta, le regalo lo que quieran cortar. Yo no lo voy a contar, man, neta. Es increíble. Hay todos los días, ¿no? Dos cuadras, ¿qué digo? Número 1, son 60% de la gente que viene a cabo, este güey me va a chiviar. ¡Échale, perrío! ¡Échale, perrío! ¡Échale, perrío! ¡Guacha! Entonces, este es el rollo, ¿no? El 60% de la gente que viene a cabo, viene a pescar. Y el otro 40% está entre el golf y el off-road. A huevo que saben lo que es el off-road. ¡Sí! ¡Echale, perrío! Mira, arriba de todos los cerros se han dado. Así como estoy de gordito, plebes, me la viento nadando de las piedras hasta el Lover Beach. ¿Vamos a acabar las piernas? Yo soy su abuela. ¿Su abuela? No creo, sí. No, pues... Oye, ¿y tu marido? No tengo. ¿Y luego? ¿Qué te haces? Mi morrilla pasada tenía 67 años cuando la conocí, bro. Me llevó a conocer medio mundo. ¡Ja, ja, 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 ja! Tengo mi departamento en Pauca. ¿Sí, la? ¿Sí, la? ¿Sí, la? Y la quesaporte, ¿eh? Me pegó una patrita. Todo bien, estamos bromeando. Ya me pegó un patrita. Aquí es la playa. Feliciano. A huevo, por el pavo, ¿no? Allá, duro, para allá. Huevo. ¿Cuál es? Uno de los detalles del sabor único. ¿Dónde reí? Lo que fue la receta del gran sabor. ¡Hueva, Doris! Hoy sacó el cobro del café. ¡Holandito! ¿De la viste, Doris? De hecho, ¿se llama Doris? ¡Holandito! ¿Se llama? ¡Uhhh, guay! ¡Toma de proto! ¡Nomit'd! Hay un... ¿No la pasaba? ¡No, la pasaba! Hay un... ¡Nomit'd! A gusto, la princesa de papá, yo la voy a hacer. Bueno, si no se lo quieren, estamos en el kit, ¿no? ¿Es el JP? ¿Lia JP? Sí, buen trabajo, ¿le voy? Lia grabando en cámara, a ver cómo graba Lia, la Voices. Bien, YouTube, hola, los amo a todos. Bien, like, muchos likes. Un millón de likes. No, tengo que pasar. ¡Eh, barba, no! ¡Eh, barba! Ni siempre a todas las terminadas. A ver, a ver. Pero no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Bienvenido a un día con el champ No, 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 no qué tal a gusto dice que le encantó qué rico beso de jellis y a ver raza la pasamos vida toda madre que bueno como estamos al chingazo al chingazo le recomiendo que pregunten por oscar oscar se la rifó en este que fue el mejor día que nos puede haber tocado bendecidos después de todos los corajes que llevamos la paz un buen momento la verdad un excelente sabor de boca bien rígido con mi compañero oscar y tomen agua ya se la saben buen consejo así de la neta qué onda oscar ese es oscar raza para que lo busquen se lo recomiendo 100 algo bien pues todo lo bueno tiene un fin campeones espero les ha encantado este vídeo nosotros quedamos fascinados a los cabos les recomendamos que hagan ese tour en el barco de cristal y que pregunten por oscar el crazy boy ya escucharon ahí la verdad es la rifó la pasamos súper bien y aquí las algunas tomas del malecón de la zona turística y pues nos vemos muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias!